Con algunas incidencias raras, pero al final de cuentas, bueno, ha sido bocenante. Vamos ahora con el anuncio de la siguiente pelea, en donde va a participar Tommy Zivikovsky contra Blake Warner. Esa es una contienda que tiene 26 años contra 33, 6 y 1 contra 5 y 6 en la estatura. 197 libras de Zivik contra 194 de Warner. Y en el alcance están parejos, ahí no hay más. Ese es el mano a mano entre los fúgiles. Tommy Zivikovsky, le dicen también, que es exjugador de los Ravens de Baltimore. Jugador de fútbol americano que viene a enfrentarse hoy a este oponente, Raúl. Pero su pasión es el boxeo, desde muy chiquito tuvo más de 90 peleas amateur. Y pues, económicamente, él hace muy buen dinero, o sea, como futbolista con los Baltimore Ravens. Pero su primer pasión es el boxeo y tiene planes, lo toma en serio. ¿Quiere llegar a ser campeón del mundo? Tommy Zivikovsky. Tiene cualidades. Él mencionaba que, bueno, reconoce que en el fútbol americano hay muchos jugadores que les apasionaría ser boxeadores. Él es uno de los pocos que se han animado. Pero también, él menciona que, algo bien importante, la intensidad diferente de cada deporte. En el fútbol americano quizás, viene una jugada, te dura 10 segundos, 15 segundos. Sí. A la intensidad que se vive en el boxeo, que es un round de 3 minutos entero. Muy distinto, ¿no? Es muy diferente la condición. Fíjate, yo trabajo en un lugar que se llama Athletic Republic, con dos futbolistas que fueron de la NFL también. Derek Blaylock y James Durth. Y ahí entreno a veces a peleores de la escuela, de la high school, de colegio, que vienen a, hacen el campamento de fútbol y todo eso. Y tienen tremenda condición, pero los pongo arriba del cuadrilátero, los manapleo, un round o dos en el costal. Y mira, a todos los tengo tendidos. El cansancio no aguantan. Es un total diferente el tipo de condición. Y es de lo que estaba hablando Tommy y su papá también, pues estuvimos platicando ahí con su papá. O sea, conocen del boxeo, conocen a boxeadores, muchísimo, ven a diferentes peleas, tienen mucho conocimiento. Les encanta, o sea, son fanáticos. Y aquí viene ya ingresando al cuadrilátero Tommy Z. Que bueno, va a presentar precisamente su examen número 4. Ya escucharemos el palmarés directamente del anunciador oficial. Hablaremos más de los protagonistas después de Lupe Contreras, que está listo para darnos más detalles. Adelante, Lupe. Ladies and gentlemen, we continue with our next bout of the evening schedule for four rounds in the Cruiser Weight Division. Damas y caballeros, este combate está pactado a cuatro vueltas en la división Peso Crucero. Los jueces, the judges. David Sutherland, Don Hayes, and Don Griffin. The referee, Vic Draculich. Introducing first, fighting out of the blue corner. He steps in wearing red with white trim. Presentando la esquina azul. Vestido de rojo con color blanco. Su peso oficial. 194 libras, his official weight, 194 pounds. With a professional record of one victory against two losses, his long victory by way of knockout. A nivel profesional. Mantiene un record de una victoria. Con dos derrotas, su victoria a través de knockout. Fighting out of Oklahoma City, Oklahoma, blazing, Blake Werner. His opponent across the ring in the red corner. Su rival en la esquina roja. Vestido de color blanco. He steps in wearing the solid white trunks. Su peso oficial. 197 libras. His official weight. 197 pounds. He enters the ring. An undefeated fighter. With three victories. Two of his victories coming by way of knockout. Invicto hasta el momento a nivel profesional. Con tres victorias. Dos de sus victorias por la vía del knockout. The former Notre Dame All-American. And the current NFL All-Pro Safety for the Baltimore Ravens. Fighting out of Chicago, Illinois. Tommy Zay. Zay Borkowski. Zay Borkowski. Que va a estar presente en este combate de Blake Werner y Tommy Zay. Como si le conocen también, por supuesto. Y aquí comienza la actividad. El primer asalto. Vamos a ver para... Aquí sale precisamente la victoria en esta noche. ¿Cuál es tu pronóstico de este combate? ¿Cómo se ve para ti, Raúl? Bueno, obviamente el peleador con más experiencia es Tommy Zay. Por la carrera amateur que tuvo, tuvo 90 peleas, más de 90 peleas comparado a su oponente Blake Allen Warner. Y aparte de eso, solamente ha tenido un combate en el 2010 Blake Warner, donde lo bloquearon en dos asaltos. Desde entonces no había peleado desde el año 2005, o sea, cinco años de inactivo. Y después de dos años... Así es que... Debe ganar Tommy Zay. ¿De qué forma? Sería mejor un knockout para su carrera, ¿verdad? Siempre el público le gusta ver un knockout, pero... Él quiere aprender... Ay, bueno, nos dio bien solo. Derecho vino a asestar, directo al rostro. Soledad Blake Warner, ¿eh? Soledad el golpe ahí. Entra pausado, sereno. Sí, sí, calmado. Sí, sí. Está precipitado, ¿eh? Está peleando contra este derecho. Warner, que dice que también jugó fútbol americano en el 98, pero nada más a nivel escolar. Sí, colegial, mejor dicho. Dentro de lo que nos comentaba Tommy Zay antes de la contienda, dice que pensaba precisamente entrar así, más calmado, más sereno. A diferencia de su combate anterior, estamos muy precipitados. Tommy tampoco dice que ha visto videos de sus oponentes, no lo hizo tampoco en esta ocasión, pero tiene confianza en su boxeo. Dice que pelea desde los 10 años, ¿eh? Tuvo 50 peleas a Mateo. Sí, 50. Yo escuché que también tuvo otras peleas, pero que no las contraron como Mateo, donde peleaba así por gusto, o sea que le hablaban. ¡Uy, qué ápica! Lo ponen con predicamentos a Blake Warner. Quiere terminarlo, y sí, le lanza los ganchos de más zurda. Cinco directos, le pide más Blake. Sí, otra señal. Y se ríe. Le pide más Blake y se ríe Tommy Zay. Si es el lenguaje de John Jackson en el anterior, quiere decir que está lastimado también. Toma la pausa y se ríe Tommy Zay. Cuidado, que no se debe de confiar tampoco, porque le puede poner una mano por ahí. ¡Otro! ¡Otro! Lo pone en predicamento, lo va a mandar a la lona. Combinaciones ahora de izquierda y su. Ahora se va directo hasta abajo y termina el combate. Interviene el referee, dice, no hay más. Está en malas condiciones. Pide rápidamente la asistencia del doctor, el señor Big Racklech, para que venga a atender a Blake Warner. Ahí está recibiendo el aplauso. Entonces, por lo pronto, Tommy Zay, que, bueno, cumplió con lo que tú decías. Sí. Le sirve esta definición por la vía del cronoformo. Tomó su calma. Vemos en la forma de cómo lo preparó con el jab y esos uppercats. Ahorita lo vamos a ver cómo lo conectó. Tomó su calma. Aquí lo vemos a Tommy Zay, dejando lo que se viene de confianza su oponente. Blake entra, lo está midiendo, lo está bloqueando sus golpes. Lo está dejando que se confíe, Blake. A ver si vemos. Aquí lo vemos acabando con ese. Ese, ese, upper de derecha, lo manda a la lona. Y no pudo más. A Blake Warner, no. Ahí lo vemos otra vez. Fulminante. Fulminante. O ese mérito. Y va a atacar otra vez. O sea, el instinto que tiene, el buen instinto que tiene Tommy Zay. Sí. Ahora hay que reconocer también algo que es cierto, Raúl. La condición física que presenta tu oponente, Blake Warner, tampoco está al 100%. Es un rival que, bueno, podría pensarse a modo en el papel. Aunque, bueno, toda pelea puede llevarse sorpresas. Y más en los últimos días, en las últimas semanas, son debidos sorpresas al formayor alrededor del boxeo internacional. Vamos a Sean Gibbons ayudando ahí a Blake. Y vamos ahora con Lupe Contreras para que nos den el uso oficial, nada más. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Ladies and gentlemen, referee Vic Draculich calls a halt to this contest with an official time of two minutes, 20 seconds of the opening round. El vencedor por knockout técnico, your winner, by way of technical knockout, Tommy Zay Zay Bokowski.